Press Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hace unos días, unos famosos conductores del programa Hoy decidieron renunciar y abandonaron la competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy, por decisión propia, dejando a todos con el corazón roto. Y es que se trata de la Chupitos y el Indio Brian, quienes decidieron dejar la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, al considerar que habían parejas que merecían ganar más que ellos, aunque se habían convertido en los favoritos del público en el matutino de Televisa. Muy agradecidos con la producción, con el programa, creemos que ellos merecen estar y mejor nosotros nos vamos, dijo entre lágrimas la comediante El Pasado Viento. Lo más justo y lo más honesto es que la final y lo que viene las rompan los que verdaderamente están igual en nivel y con visión, porque este es un concurso de baile, dijo el Indio. Andrea Legarreta, sumamente conmovida y al borde del llanto, se despidió de la pareja y abrazó a la Chupitos, diciéndole un mensaje y confirmando su salida. Fue un acto de amor, fue de verdad muy bonito lo que hicieron. Adoraría verlos en la final como un regalo para todos nosotros. Reiteraron que era el momento de retirarse, aunque agradecieron profundamente al público por su apoyo. Quedarlos en la final era como quitarle el lugar a alguien más. Si bailamos, pues no tenemos el nivel que están manejando ellos. Alguien que en verdad lo merecía. No hay que ser egoísta y saber retirarse cuando hay que hacerlo, dijeron Am. Durante la sección de que me hablas, del programa Shenick arremetió contra ellos, asegurando que estuvieron persiguiendo la chuleta y cuando al fin la consiguieron, la dejaron botada. Sin embargo, Andrea Escalona reaccionó impactada ya que aseguró que ella no sabía. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a este su canal.